buenos días os vamos a enseñar la tienda por dentro vale para que veáis como es andrómeda así que cositas son las que tenemos más o menos en tienda para que lo veáis por encima vale voy a salir a la calle y vamos a empezar con lo que es nuestro aparate para que lo veáis la entrada a la tienda hoy estamos aquí con un montón de ruido y pasamos y os vamos a ir enseñando un poquito por encima porque tenemos un montón de cosas para que los que no conocéis la tienda pues sepáis más o menos como estamos por dentro voy despacito estos dos muebles de offer pop que son pop que tenemos a los que con 50 las vitrinas de van presto harry potter que está súper llena de cositas no me quiero enrollar mucho porque si empiezo a enrollarme ya madre mía pero por lo menos vale no tenemos música la he quitado vamos por aquí pasamos a la zona de los pop nuestro amigo patman y por aquí más pop más vitrinas más vitrinas es una pasada bolsos, mochilas, monederos pasamos también estas mochilitas nos han entrado esta mañana de harry potter y los bolsitos también seguimos por aquí camisetas para los más pequeños también cojines cojines y mochilas vale pues para que sepáis más o menos como en la tienda y que es lo que tenemos ahora en tienda vale y aquí me despido que paséis buen día chicos un besito para todos chao chao chico chao chico chico